Colocó a Sergia Elena de Selimán Sergia Elena de Selimán Una prestigiosa dirigente del Partido Reformista De larga data Y además fue la candidata vicepresidencial Del doctor Leonel Fernández En la alianza del Partido Reformista y el Partido Fuerza del Pueblo Nosotros reconocemos los méritos, los atributos Y la profesionalidad de Sergia Elena de Selimán Creo que eso no está en discusión Ahora bien, yo creo que su designación es inoportuna Su designación en la Junta Monetaria es inoportuna Y en vez de crear una buena aura Lo que crea es dolor, resentimiento e insatisfacción Amigas y amigos La designación de Sergia Elena Causa resentimiento Mucho resquemor Y sobre todo mucha insatisfacción A lo interno del Partido Revolucionario Moderno Porque No es Una exageración El decir Que más Del 60 o 70% De las y los perremeístas Están fuera De la administración pública Sobre todo Importantes dirigentes medios Y altos Todavía no han sido designados En puestos importantes En El tren gubernamental Y de buenas a primeras De buenas a primeras Se designa A una figura Que tiene atributos Pero que de una u otra forma Lo que hizo fue que enfrentó a Luis Abinader Enfrentó a Luis Abinader Porque el presidente Fernández Aspiró a la presidencia Y ella le acompañó Aunque en este caso Muchos pueden decir Pero Ellos no enfrentaron Ellos no participaron En una competencia real Ellos más bien Hicieron el trabajo De restar Y de quitar Puntos El trabajo De restar votos Al partido De liberación dominicana Y a su candidato Gonzalo Castillo Ese fue el trabajo Fundamental Para que el PLD Perdiga las elecciones Pero yo creo Que con Con el resentimiento Con los insabores Que están pasando Al interno del PRM Por los puestos En la administración pública La designación De esta señora Es inoportuna Es inoportuna Y no aporta En nada Estamos hablando De un sueldazo Lujosísimo De casi 800 mil pesos O quien sabe Si más Aparte De los gastos De representación Por asistir Creo que son Dos o tres Veces al mes Es un sueldo De lujo Es un sueldo De lujo Que Le están Regalando A Serigelena De Seliman Habiendo Tantos PRMistas Que están Con la lengua Afuera Jalando Aire Sufriendo Entonces Creo que fue Una medida Precipitada Acelerada Y mal Calculada Por parte Del presidente Luis Abinader Al designar A Serigelena Como miembro De la junta monetaria Un gravísimo Error Pero al fin y al cabo Él es el presidente Y él es el que tiene La última Palabra Amigas y amigos Él es el que tiene La última Palabra Bueno Cambiamos radicalmente De tema Cambiamos radicalmente De tema Amigas y amigos Hoy Fue abatido En un intercambio De disparos Bueno Vamos a llamarlo así Un intercambio De disparos El Joven Que le quitó La vida A cuatro personas Incluyendo Su expareja En brisas Del Edén Este Estaba En una cabaña En San Isidro Este estaba en una cabaña En San Isidro La policía Dio con su paradero Y En un intercambio De disparos La policía Lo eliminó Falleció Durante un tiroteo Que se produjo Esta tarde En una cabaña En San Isidro Miembros del DICRIN Mataron Al joven Rubén Darío Jiménez Todos recordamos Que la semana pasada Él Quitó la vida A cuatro miembros De una familia Incluida Su expareja En el sector Brisas Del Edén Este Infractor Murió Repetimos En la cabaña Presidente Ubicada en la carretera San Isidro Del citado Municipio Este Desde la semana pasada Era Buscado Fuertemente Por la policía nacional Por la muerte De Leida Esmerling Vicente Sánchez De 25 años Ángel Robert Vicente Montaño De 52 Mercedes Ofelia Sánchez Suso De 50 Y Henry Antonio Félix Gómez De 47 La joven Que está A su lado Es Leida Esmerling Vicente Sánchez De 25 años A la que Él Le quitó La vida No sabemos Nosotros Si era Que él Estaba Bajo los efectos Del alcohol O Si estaba Bajo los efectos De sustancias Controladas O si se había puesto Loco Porque usted Penetra una vivienda Y matar Cuatro personas Incluyendo su Ex pareja Hay que estar Bien Loco Y más Loco Hay que estar Para usted Quedarse En el mismo Sector Después Que comete La infracción Alojarte En una cabaña Yo no lo Entiendo Muchos Están Contentos Se han Alegrado Están Felices Y solamente Basta ver Los comentarios En las Redes Sociales Yo les voy A Colocar Algunos De los Comentarios En la Publicación Yo hice La publicación Esta tarde En En mi cuenta De facebook Y de verdad Que Hay mucha Alegría Y mucho Entusiasmo Con este Caso Es como Si fuera Una fiesta Navideña Y la gente Está Las expresiones Son expresiones De alegría Y de mucha Satisfacción Amigas y amigos Por el caso Por la muerte De este joven Y que por cierto Yo no me alegro Del mal de nadie Pero él Se lo merecía Si Se lo merecía Se lo merecía Es una pena Si Eh Hay son muchos Comentarios En la publicación Aquí está En Contra Todos Acá Vamos a enfocar La publicación Ahí está En nuestra página Contra Todos Esa es la página Que tienen que seguir Siempre Contra Todos Entonces Los comentarios Eh Dice Dice Altagracia Valdez Si es verdad Se ganaron Un 100 Oye esto Enrique Amador Amador Dice Genial Dice Martín Alcántara La policía Mata criminal No le digamos Hombre a ese monstruo Ese trabajaba por su cuenta Ay Dios mío Salió premiado El condenado Dice Esther Martínez Ana Rosa Jiménez Dice Más Antes Debieron de matar Los asesinos Ojalá Y sea verdad Cuando yo Ve el cuerpo Sin vida Lo creo Dice José Acevedo Son buenas acciones De la policía Nacional Ana Rosa Jiménez Dice Que bueno Que lo mataron Aquí hay algunos Que ponen aplausos Miren Rosas Ahí está Aplausos Rosas De todo Eh Una alegría Y una satisfacción Por la muerte Eh De este joven Dice Lina González Súper bien Yoelisa Ulloa Dice Bien Que bueno Que lo mataron O sea La gente Está contenta Está feliz Por la muerte Eh De este joven Que Mató primero Le quitó la vida A cuatro personas Incluyendo su Ex pareja Y fue tan Barbarazo Que después Que cometió Este crimen Atroz Estos crímenes Se quedó En la misma Localidad Cerca Ya la gente Mira Se le ha perdido El respeto A la vida Si la gente Le ha perdido El respeto A la vida Es como que Quitar la vida De una persona Es algo tan simple Para algunos Porque después Que usted Asesina Cuatro personas Cuatro personas No una persona Eh Tú Quedarte Cerca Un hecho De ser naturaleza Es para tú Salirte Juyendo E irte Fuera del país O que te trague La tierra Pero quedarte Porque la gente Entiende ya Que quitar La vida De una persona Es algo Muy simple Es algo Muy simple Llámate a cualquiera Muy normal Por una suma Insignificante ¿Vale?